Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World of Warcraft y aparentemente me acabo de dar cuenta de que la horda por fin, bueno la horda de la alianza, Zidand, por fin consiguieron alcanzar la fase 5, la última fase, porque veis que ya ni siquiera sale una fase. Tardamos como, que día es hoy, ni siquiera me acuerdo cuando salió el parche, la verdad, estamos a día 13, no sé si subirá hoy el vídeo, creo que sí, o puede que no, no sé, no me acuerdo cuando salió el parche, creo que salió por febrero, por marzo, incluso por enero, bueno tardamos un par de meses digamos, lo cual no está nada mal, no es tan épico como me esperaba, pero ha sido bastante interesante, yo no he participado en las últimas tres fases o así, porque ya he exaltado y ya no me ha interesado mucho, he venido algún día a hacer cosas por valor o hacer cosas para conseguir objetos para las gestas y tal, pero poco más, no hice más diarias. Y vemos que nuestro querido Lord C. Marcerón, coño, que tiene detrás, vale, nuestro querido Lord C. Marcerón aparentemente tiene una misión para nosotros, el Animus, que majo, que por cierto recupere el Animus de la raid nueva esta, cámara de modelado de sangre creo que se llama, sí, estoy en cola para ella por cierto, espero que no me toque justo cuando esté haciendo esta gesta porque se me joderá. Nuestra campaña se acerca a su fin. Nos encontramos en el umbral del palacio del rey del trueno. Es hora de echar una puerta a la paz. Sepp, eso es lo que dicen. Lei Shen encontró una anidada muy poco común de huevos de dragón de tormenta, uno de ellos conocido como Analak, que era especialmente feroz y Lei Shen se lo quedó para él mismo. El siervo del rey del trueno, Shan Bu, está intentando resucitar a Analak, el dragón de Lei Shen. Hay que derrotar a Shan Bu y si podemos evitar que resucite al dragón, derrota a Shan Bu. Sí, yo pensaba que era una quest de raid, pero no. Es otra gesta en solitario. Vamos a ponernos en cola. Joder, ¿cómo joder estas colas tan largas donde...? Vale. Parece una cara, ya sabéis. Parece una cara, un rostro. Creo que se escucha un poco bajo. Sí, se escucha mejor. El siervo es la última vez que te veo, seguramente. Estoy preparado. Señor recente, estamos en posición y el Shadow Pan está dentro, pero... ¿Pero qué? Eso, ¿pero qué? La alianza nos espera al otro lado del pan. No me jodas, tío, ¿en serio? Ah, así que la gran señora del Kirin Tor quiere pelear, ¿eh? Pues sí, la cabrona esa. Vamos a matarla, vamos a patear el trasero a Jaina. Yo también. Venga, tío. Venga, mi señor, vamos a matarla. La cabrona esa, ¿dónde está? Coño, tiene 279 millones de vidas. Dios, yo me voy. Ah, no, por la horda, vale, vale, vale. Vale, por la horda. Y eso. ¿Qué pasa aquí? Hostia. Da igual a cuántos envíes contra el rey del trueno. Pronto todos se arrodillarán ante él. Ya mientras veo a BitterCast. Es la bebida que patrocina este canal, por cierto. No oficialmente. En realidad ni siquiera nos pagan, simplemente nos patrocinan con sus bebidas tan buenas. A casi nadie le gusta a BitterCast, de hecho. Tengo una página en la Twenty de fans de BitterCast. Si alguien la quiere buscar. Yo soy un gran fan de BitterCast. Vale, esto está subiendo un poco el volumen, así que voy a bajarlo de nuevo. El combate es lo que más suena. BitterCast. Por el BitterCast. Por el poder del Bitter. ¿Qué tengo que hacer? Ah, hay que matar un montón de Zandalaris. Venga, vamos a matarlos. Para mí nos dan reputación con el Príncipe Negro. Que de hecho hice la quest legendaria con él ya. Bueno, no la he completamente entera. Pero he estado grabando algunas de sus conversaciones, pero aún no las he subido porque me daba pereza comentarlas y no sabía cómo subirlas, en qué formato. Más creo que me falta alguno de los vídeos. Pero el caso es que me dieron una ranura para arma. Veis que me le metí una ranura y le metí una gema adicional. No es mucha cosa, pero bueno, es algo. Lo que me dieron es el ojo del Príncipe Negro o algo así. Tengo que luchar al lado de Jaina. Qué asco me da, tío. Esta... Esta... Albina. A lo mejor está canosa. ¿Cuántos años tiene Jaina? Tenía... Bueno, era jovencita durante los eventos de Warcraft 3. Luego han pasado como 4 años cuando salió el WoW. Luego pasaron 300 años hasta esta expansión. ¿Cuántos años tendrá ahora? Si un niño ha podido crecer prácticamente y ahora es un joven. Una joven ahora puede ser vieja. ¿Quién sabe? Ah, el último. El número 14. Venga, muere. Muere, tío. No, tío. Ese cae el task, que digo. ¿Cómo se llama? Los de Marcerón. Madre mía. ¿Qué towns tiene? Pues pedazo de estatua para tener 2000 de vida. 1500 incluso. Bueno, 1500. Un millón y medio, digamos. Lo curioso... Au. Lo curioso es que Jaina y estos tienen miedo de un boss, entre comillas, que tiene solo 2 millones de vida. Porque ellos tienen 289 millones cada uno. Tarensu tiene muchos más. Tarensu tiene 11.000 millones de vida. Y Lorde Marcerón tiene muchísima más vida que Jaina. Tiene el doble. Pero este tiene el... Este tiene mucho más, ¿verdad? Tiene más Zandalari de las minas. Tiene el doble de... Lorde Marcerón. Y como las ha... ¡Ah, el dragón! Quiero uno, sí. Estos traseros cubren la retaguardia. Es tu trasero, vamos. ¡Sanbun! ¿Otra vez intentas crear un dios? ¿Cuánto aprenderás? ¿Quién necesita un dios? Tenemos al rey del trueno. Ya ves. Es como Hulk. Haced algo útil. Ya casi he terminado aquí. Siempre los trolls. ¡Llegan refuerzo a Zandalari! Sí, sí. ¡Llea! Más sanación. ¡Casi! ¡Cubre la retaguardia! Más sanación. Pero si no estaba sanando. Ocho Mogus y Zandalari asesinados. Pero los Kilen no son Mogus ni Zandalari. ¿Tengo que asesinarlos o no? Estoy confuso. Las órdenes son... ...imprecisas. ¿Qué ha dado? Yo mato todo lo que se mueve. Ya está. Estoy así de badass. Mori Zandalari. Oh, me ha llegado correo. Creo que he vendido algo. De hecho he estado farmeando hierro fantasma antes. Como podéis ver tengo bastante. Oye, esta tienda me está curando una mierda. Solo tenía un trabajo. 9 gag. Quedan 6. Voy a matar un Kilen. Que solo tienen 400.000 vidas. Son 4 críticos de los míos. Pero los Kilen no cuentan. Por si alguien tiene dudas. En el futuro. Para futuras referencias. He dejado mi rastro histórico en el bug. Diciendo que los Kilen no cuentan. Será una cita famosa. Seguro que... ...de aquí para... ...dos minutos salen camisetas en Spreadshirt. Con la... ...con la cita de... ...los Kilen no cuentan. Voy a llamar este capítulo así. Y los Kilen no cuentan. Oh, pero los Kilen dan... ...esto. Si no me interrumpen. Hijo de... ...cabronazo. No me interrumpas todo el rato cabrón. Uff. Medio tiempo. Sí. Un fragmento. Va. Muérete. Trescientos cinco millones. Millones. No son mil. Pues que la corte del rey del trueno es un nido de cobardes. El emperador estará muy sencillo cuando le entregue tu cabeza a Shadopan. ¿Shadopan? Es una facción, no es una persona. Supongo que este es uno de los bosses del solillo de trueno. Mientras matamos a Shant Buu. Es el rey de los Buu de Magi. Iba a decir Mario y Luigi. Pero dije Magi. Aparentemente ese es su nuevo juego. Se llama Magi. Deja de pegar a Terenshu. Hostia, a lo mejor Terenshu muere. No, no muere. Sale en 5.3. ¿Dónde está Yalia? Está a tomar por culo. ¿Por qué no viene ella? Yo soy Melel, al fin al cabo. Tiene que cubrirme las espaldas. El trasero, véase. La referencia. Referencia a mí mismo. Me está pidiendo. Pero que ya está muerto. Toma ya. Toma ya. ¿Ves? No hay poder en el mundo. Que pueda con un espíritu puro. Pues se está sangrando, tío. ¿Qué tira este? Oro y un paño. Tú sé que eres un niño. Oso. ¿Qué mierdas es eso? ¿Por qué no le cura a la Yalia? ¿Cómo que tú? Tengo un nombre, ¿sabes? ¿Qué mierdas está girando? Hostia. Hay cosas que giran. Qué guay. A ver, ¿qué hacen estos? Ya están ahí pegándose hostias. Muy bien. Venga, Lorde Marque. Tú tienes unos personajes que tienen mucha más vida que la tía esa. Cárgatela, anda. Yo te ayudo. Entre los dos podemos. Oh, no. Vale. Tiene a Bresa. Bresa veloz. Es la hermana. Es la hermana de Sylvanas. Y a lo mejor te dejo salir por tu propio pie, Lorde Marque. ¡Valiente! Libera a mi gente del Bastión Violeta. O juro que te atravesaré yo mismo. Tu gente son prisioneros de guerra. Dirigieron un ataque en Darnassus desde mi ciudad. Los Atracasol no sabían nada del asalto de garros en Darnassus. ¡Basta! Hoy no se derramará más sangre. Entiendo. ¿Por qué la Horta y la Alianza no dejan de luchar? Cada represalia es un acto de agresión. Y cada acto de agresión desencadena una represalia. ¡Han saboteado todos los intentos de dialogar! ¡Silencio! ¡A interromper el ciclo! ¡Se acaba aquí y ahora! ¡El ciclo terminará cuando tú, señor regente! ¡Y tú, Lady Heiner! ¡Dejáis de enfrentaros y sigáis vuestro camino! Así mola que Lorde Marque dirija eso. ¡Bajaremos las armas! ¡Y que la zorra esta! ¿Matoran a su marido? ¡Esto no lo traerá de vuelta! ¡Ya bueno, vosotros matasteis! ¡Que no habrá paz mientras Grito Infernal sea jefe de guerra de la Horda! ¡No lo será por mucho tiempo! ¡Precisamente quiero conservar nuestras obras! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabrón! ¡No lo regente de Cuelzadas! ¡Me salió ahora! ¡Ah, sí! ¡Con estilo! ¡Volvamos al campamento! ¡Nuestro trabajo aquí ha terminado! ¡Lorsu! ¡Puede que la tregua no perdure! ¡Pero recuerda lo que has presenciado hoy! ¡Una gesta guay! ¡Debemos llevarte de vuelta al monasterio! ¡Ya! ¡Como no tenemos una healer aquí al lado! ¡Sigue en el palacio! ¡Oh! ¡Me va a tocar pronto la raid! ¡No hay que detenerla! ¡Antes de que siembre el caos en Pandaria! ¡Jalia! ¡Pon a salvo a Lorsu! ¡Aja! ¡Corresponderá a ti derrotar al señor de la tormenta en nada! ¡Dirigirás un pequeño evento! ¡Sí! ¡Pero después de lo que he visto hoy! ¡Tengo fe en ti! ¡Yo en ti no panda! ¡Sigue un gran honor luchar a tu lado! ¡Muchas gracias! Bueno, vale. Venga, tú también has sido bastante guay. Venga, hasta luego. Talwe. Que no, que ya vuelvo. Hola, ¿qué hace? ¿Lucha o qué hace? ¿Qué hace? Nah, ya me voy. Y bueno. Aparentemente este es el fin de las diarias. Bueno, de las diarias no. Ya de... De las gestas unitarias de la 5.2. No fueran muy largas. Ni fueron muy impresionantes que digamos. Pero continúa la historia. Poco a poco. Lors de Marcerón sigue siendo súper badass. Y se nota que será el líder. Prácticamente ya está confirmado que será el líder de la Horda. Aunque lo que pueden hacer es hacer un giro inesperado y poner a Vayne como líder de la Horda. Además acaba de salir una peli de Batman. Ahora está bastante famoso. Pero sí. Lors de Marcerón debería matar a Jaina porque tiene prisioneros atracasol que no han hecho nada. Son completamente inocentes. Pero la muy cabrona no quiere soltarlos. Y yo me siento ofendido por esos actos. Vamos a usar el portal a la isla del trueno. Vimos por última vez esta carita en esta serie al menos. Y estamos para completar la quest. La quest de la gesta. Voy a lanzar un poco de spam. A ver si alguien se une a mi guild. No sé qué mierdas tiene... Rolucionama 0 detrás. Pero aparentemente es algo guay. Bien hecho y lander. La caída de Sean Buu debilitará los moggos y tu gesta será recordada para siempre. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la estoy grabando para el YouTube. Bien, progreso de logros. Pero si ya lo he completado. Pero bueno, aparentemente esto es el final. Y nada, como siempre espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Unanimous in the face. Bluff.